Bienvenidos como todos los días a EV News. Estamos a nombre de Centro Clínica La Sagrada Familia. Valoramos tu vida. Profesionales integrales. Transcarga Express. Llámanos al 305-592-7333. Lexury Moro. El vehículo de tu sueño a tu alcance. Resumen EV News. Jueves 6 de agosto. Murió la ex primera dama Rodríguez de Pérez. Unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio causaron explosiones en Beirut. Latinoamérica supera los 5 millones de casos de coronavirus. Vacuna contra el coronavirus de Novavax es segura. Provoca una respuesta inmune. 8 nuevos fallecidos y más de 800 casos de coronavirus en Venezuela. China suma 37 nuevos casos positivos con COVID-19. Murió presidente de la FBF, Jesús Bernardinelli. Megat Marklet gana demanda contra medios británicos. Creado por JLB Enterprises. Yo soy Steve Bocaranda.